Hola deportistas, soy Isma Enrique, este es el canal de YouTube Isma Enrimón, en el que hacemos deporte, todo esto lo digo por si eres nuevo, es la primera vez que veis el vídeo, si me sigues ya sabéis lo que hacemos en este canal, mucho deporte, esta vez vamos a trabajar glúteos, piernas, cuádrices con la banda elástica, ya que la tenemos en las otras sesiones anteriores, la utilizamos que es muy buena para fortalecer mucho más, lo primero que hacemos es hacerle un nudo en la puncita, hoy lo vamos a trabajar así, este circulito que queda así más o menos de grande, lo vamos a poner en los pies, pisando en la zona del peine, y antes de empezar os diré que cuando terminéis de ver el vídeo, que trabajéis con la banda elástica, con mi trabajo, con mi sesión de hoy, no olvidéis darle a me gusta, compartir y verlo todas las veces que hagan falta. Bueno, comenzamos a trabajar piernas, la zona lateral del glúteo, vamos a llevar la pierna al lado, con un paso de aeróbic, se llama lance, y llevamos la pierna al máximo lejos, tienes que intentar no cerrar del todo, no juntar del todo los pies, porque entonces se te sale la banda elástica de los pies, y pierdes la posición que tendrías que parar a colocarte, entonces se estira muy lejos la pierna, mientras más lejos, más estás trabajando, y ahí vamos a intentar hacer 16, que se trabaja muchísimo toda esta zona de glúteos, de aquí de los lados, para todo aquel que quieras fortalecer de esta zona, y ese ejercicio, ya hemos dicho, que va 16, seguimos ahora trabajando, este ejercicio lo hacemos seguido con la misma pierna, para controlar un poco, en vez de ir alternando, lo hacemos solo con una, para controlarlo, porque te quedas en apoyo de una pierna, y tienes que ir dando patadas, lo hago así de lado, para que veáis la posición de las rodillas, es importante, doblar, todas con la punta del pie si quieres el suelo, y estira la rodilla, como si le fueses a dar una patada a un balón, ahí, estiro, hay que desdoblar la rodilla, doblar y estirar, lo veis, ahí, estiro. La pierna de apoyo está trabajando también, porque está sosteniendo todo tu cuerpo, y manteniendo el equilibrio, entonces también la anotas glúteos, y en esta la anotas, si lo haces bien, en cuárdice, pero fíjate como es otra vez, vamos a hacer 8, bien hecho, 8 para trabajar, si lo hacemos con la pierna estirada, la rodilla estirada aquí, no trabajas tanto el cuárdice, trabaja más el flexor de la cadera, y el flexor de la cadera, ahora no queremos trabajarlo, queremos trabajar, cuárdice, doblar y estirar, vamos a hacer 8 con una pierna, y haces 8 con la otra, contrólalo bien y estira del todo la rodilla, ves que la rodilla queda ahí, siempre en el mismo sitio, estiro, bien, trabajo de cuárdice, hemos dicho 8 y 8, eso es una serie, seguido, vamos a trabajar el flexor de la cadera, y un poquito la parte anterior del glúteo, que es la parte del glúteo mediano y pequeño, que es la parte que está un poquito más hacia adelante, y tiras hacia arriba bien del elástico, tira fuerte, aquí tienes siempre que mantener la tensión, para no perder la posición del elástico, y así de paso estás trabajando también más la parte lateral del glúteo, y elevamos, elevamos, mucho, las rodillas son 16, vais a notar mucho el trabajo, al hacerlo con la banda elástica se nota mucho, a todo esto tengo que decir también que este trabajo puedes hacerlo sin banda elástica, si no tienes banda elástica puedes hacerlo sin ella, pero deberías de hacer más repeticiones, por lo menos el triple de repeticiones, si de cuárdice son 8, pues deberías de hacer, o 24 o 32, porque si no, no vas a notar los mismos resultados, bueno, seguimos con el último ejercicio, trabajamos más esta parte de detrás del isquiotibial y un poquito glúteos, seguimos abriendo el elástico y me pongo aquí de lado para que lo veas, llevo el talón hacia el glúteo, y al mismo tiempo estoy apretando la pierna, levantando de aquí un poco hacia atrás, para fortalecer la zona de glúteos, entonces son talones atrás, lo combinamos un poco con movimiento de brazos, para equilibrar, y lleva muy fuerte el talón atrás, 16 veces, y bueno, estos son los ejercicios que vais a hacer hoy, son 4, los repito, primero, segundo, cambiando de pierna, el tercero, arriba rodilla, y el cuarto, talones atrás, con estos 4 ejercicios, para esta semana te valen de sobra, vas a notar muchísimo cómo trabajas, y te va a mostrar muchísimo la banda elástica para trabajar las piernas, que nos la quedaremos para el siguiente trabajo que haremos en el siguiente vídeo. Y otra cosa, vuelvo a recordar, los me gustas, compartes, y no olvides antes de empezar, un ligero calentamiento, en mi canal tengo varios vídeos con calentamiento, de todas las formas, como movilizar un poquito, te vale, y al final estira siempre para relajar la musculatura, estira siempre, hoy si quieres, te quedan unos estiramientos aquí, después de que hayas trabajado toda la musculatura con este ejercicio, que por cierto, no he dicho que son 3 series de cada ejercicio, 3 series a 4, depende de la resistencia que tenga cada uno, del nivel, y hoy me quedo con vosotros haciendo unos estiramientos, ¿vale? Dejamos la banda por ahí, y estiramos. Estira el isquiotibial, esta parte de aquí, te coge la punta del pie, rodilla recta, y lo mantengo. Tienes que intentar mantener la espalda recta, para notar más el estiramiento del isquiotibial. Si lo haces así, lo notas, pero si estiras la espalda, lo notas más. Ahí lo mantenemos unos segunditos. Muy bien, sigue estiramiento de cuádrice, lleva atrás, estos estiramientos creo que los conocemos todos, son muy sencillitos, los de toda la vida, y son efectivos. Estiramos cuádrice, tienes que buscar esta zona de aquí, que la notes. Seguimos con la misma pierna, me pongo un poquito de lado para que veáis ahora que levanto el talón, doblo la rodilla, y ahora aquí en la cadera, llevo el ombligo como hacia adentro, una retroversión de cadera, para notar el estiramiento un poco del cuádrice, pero también del flexor de la cadera, que lo hemos estado trabajando. Entonces, hay que estirarlo, esta zona. Lo mantenemos unos segunditos. Fíjate que el gesto que hay que hacer no es quedarse aquí, es llevar hacia atrás la cadera, como hundir el ombligo. Lo mantengo ahí varios segunditos. Y con la misma pierna que estamos estirando, no cambiamos aún, me coloco aquí, aguanto el equilibrio, y estoy trabajando, estirando glúteos. Hay que mantener el equilibrio. Lo meto aquí, glúteo. Y cambiamos de pierna. Vamos con la otra, isquiotibial, recuerda, pierna recta, espalda recta. Lo mantenemos unos segundos. Y vamos hacia atrás, al cuádrice. Si tienes una pared cerca, te apoyas. Y lo haces más cómodo, por esta zona. Ponemos ahora el pie atrás. Recuerda, levanta el talón doblo y el ombligo hacia adentro para notarlo en el flexor de la cadera. Se nota el flexor y un poquito por ahí el psoas ilíaco, su músculo que está interno, que también lo estiramos. Es un flexor de cadera. Y glúteos, que también si te desequilibras mucho, te apoyas. Hay que flexionar y bajar un poco. Y bueno, por hoy, estos son los estiramientos de hoy y el trabajo de piernas, que las vais a quedar muy bien trabajadas para esta semana. Un besito y espero verte en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.